Estas armas y objetos que vemos en la fotografía fueron requisadas el jueves 29 de julio en el interior del Centro de Rehabilitación Social de la Ciudad de Macas, con el propósito de mantener una atmósfera de paz entre las personas privadas de la libertad. En horas de la tarde, como es parte de nuestro deber y responsabilidad, el realizar permanentes operativos de revisión y de requisa, justamente para evitar que al interior de los Centros de Privación y Libertad se estén generando, acumulando o custodiando armas que generalmente suelen elaborar los privados de libertad. Entonces, como estamos en un Centro de Rehabilitación Social, no tiene ningún significado y ningún objetivo positivo para la sobrevivencia de los mismos privados de libertad el que estén elaborando armas. Entonces, en ese sentido, se hizo ayer una requisa relámpago en el que se encontraron diferentes tipos de armas. Entre ellas, exactamente siete objetos contundentes elaborados entre madera y metal, dieciocho armas punzantes artesanales, once armas cortantes artesanales, siete pipas artesanales que normalmente utilizan para consumir sustancias prohibidas sujetas a fiscalización y un par de audífonos manos libres. Siempre se ha dicho que es mejor prevenir que lamentar, y eso es lo que se está aplicando en la cárcel de la localidad. Por supuesto, ese es el principal objetivo. Una de las prioridades de nuestra nueva Dirección General del ESNAI es mantener una convivencia pacífica y armónica en los Centros de Privación y Libertad, pero esto solo lo podemos conseguir a través de la prevención. Una de las formas de prevenir es justamente haciendo estos operativos y extrayendo cualquier tipo de objeto o arma que se encuentre al interior o en manos de los privados de libertad, a fin de evitar que en cualquier riña, que puede decirse es normal una riña, porque no todas las personas piensan igual, tienen personalidades distintas y diferentes, cada uno de ellos. Pero que ese tipo de discusiones o riñas no pase más allá, se convierten en agresiones físicas que atenten contra la integridad o la vida de algún privado de libertad. Las requisas se seguirán haciendo de manera permanente, manifestó el director del centro. Sí, como me he permitido transmitirles a toda la población penitenciaria, estos operativos van a ser permanentes. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay personas que no cambian su conducta, no cambian su forma de actuar. Entonces necesariamente tenemos que estar, primero, socializando e insistiendo sobre el tema de la convivencia pacífica. Y segundo, transmitiéndoles el que eviten hacer este tipo de armas y que utilicen mejor su tiempo y todas sus ventajas, bondades, porque tienen muchas capacidades, que utilicen estas capacidades para actividades de rehabilitación, pero no para otras de violencia, amenaza, como es fabricación de armas. Además informó que, hasta el momento en su administración, entre 7 a 10 PPLs se han beneficiado de la prelibertad. Sí, son exactamente entre 7 y 10 personas que han obtenido su beneficio penitenciario, o sea, esta de prelibertad o cambio de régimen a semiabierto. Lamentablemente, este momento en el centro, y tengo también, sin cerarme a través de este medio con toda la población, lamentablemente, a mi arribo, la psicóloga del centro, obviamente está con una licencia por maternidad, entiendo que ha tenido un embarazo un tanto atípico y sensible. Entonces, eso nos impide el poder acelerar estos procesos de beneficios penitenciarios, siendo el informe psicológico uno de los documentos más importantes y por el cual se obtiene cierto puntaje o evaluación que suma al plan de vida individualizado de las personas privadas de libertad. Este momento se está haciendo gestiones con planta central, a fin de que nos faciliten psicólogos desde planta central de otro centro. También estamos ya en coordinación con otro de los colaboradores, colegas de otro centro, para que nos ayuden con estos informes psicológicos, los psicólogos clínicos de esos centros. Hemos hecho también gestión con la UTPL, quienes también tienen, obviamente, egresados profesionales que están a punto de graduarse, y nos pueden ayudar gestionando estas entrevistas y estos informes psicológicos a fin de acelerar este proceso de beneficios penitenciarios. Como buena noticia, informó que recientemente se han graduado seis bachilleres al interior del centro. Como les dije días atrás que tuvimos una incorporación de seis bachilleres de la República aquí al interior del centro, indicarles que las actividades que realizamos acá al interior primero van orientadas a que ellos tengan una convivencia no cómoda ni adecuada, porque definitivamente no están en libertad, pero sí que sea una convivencia armónica y pacífica, que no haya agresiones, que nadie atente contra la integridad y la vida de sus familiares que están privados de libertad. Y segundo, que estamos haciendo las gestiones para que justamente aquellos que ya obtienen o han cumplido un porcentaje del 40% en el caso de haber sido sentenciados bajo el Código Penal o el 60% de aquellos que han sido sentenciados bajo el Código Orgánico Integral Penal puedan pues solicitar su beneficio penitenciario, sea el de priori libertad o el de cambio de régimen a semiabierto respectivamente. Así es que mejor les conmino a los familiares para que se mantengan en permanente contacto y comunicación con su familia. Lo que los privados de libertad más necesitan justamente es saber que la familia está pendiente de su situación, pendiente de que quieren reencontrarse nuevamente con su padre de familia, madre de familia, hijo, esposo, etc. y que les den el ánimo para que permanezcan acá tranquilos y obviamente con esa ambición sana de obtener la libertad en el momento en que las autoridades judiciales así lo definen. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.